El comité electoral, ahí pasen, que pasen, que venga el profesor Sanés, que abra la puerta por favor. Bueno, amigos, amigos, amigas, el partido, se alianza para el progreso del distrito de Pátaco, conjuntamente con el comité electoral o el órgano electoral descentralizado, ha visto por conveniente llevar el proceso electoral aquí en Pátaco. Un proceso electoral que desde el mes de octubre nosotros hemos venido impulsando, hemos venido invitando a los militantes a participar en este proceso electoral. Hoy día para Pátaco ha sido una fecha trascendental. Yo saludo la presencia de los cuatro precandidatos. Por supuesto que la plaza para alcaldes es uno, y han habido cuatro. Yo saludo esa identificación que han tenido con el partido. Pero aquí no termina esto. Aquí recibe, empieza la gran lucha hacia el municipio de Pátaco. Y aquí, yo sí les pido a mis amigos precandidatos, que no hay que desmoralizarnos, porque así es la contienda electoral. Todos no vamos a ganar. Alguien tiene que perder. Pero eso tampoco significa que perdiste porque hubo fraude. No. Aquí nosotros hemos llevado el proceso electoral de la mejor forma. Y yo como responsable político he querido actuar de una forma neutral. Y para eso yo he confiado en la capacidad del doctor del abogado Dante Marquina. Él ha sido el presidente, es el presidente del órgano electoral. Entonces, él como profesional en la parte legal sabe perfectamente qué es lo que se tiene que hacer para que la gente vea que hay transparencia. Y aquí han habido, en las seis mesas, han habido personeros de los cuatro precandidatos. Y ha habido un coordinador de centro de votación. Quiere decir que ha habido siete personas por un candidato. Entonces, todos han observado. Y ya pues, el proceso se inició a las nueve de la mañana y es culminado a las cuatro de la tarde. Gracias a Dios, todo ha salido bien. Todo ha salido bien. Con un resultado. Se han motivado a mil quinientos veintisiete vecinos de Pátapos. Son mil quinientos veintisiete moradores del distrito de Pátapos. La cría, el desaguadero, el progreso, conchucos. Todo el distrito ha venido a votar en este proceso electoral. Un proceso electoral que quede como ejemplo para las otras organizaciones políticas. Nosotros somos un partido nuevo y estamos fomentando la democracia interna en el partido. Y yo como responsable político quiero llevar a cabo eso. Para que después no se diga, el candidato de tal grupo fue designado a dedo. Acá no. Han habido errores. Sí pues. Sí, somos seres humanos que cometemos errores. Hemos actuado ingenuamente. Porque tenemos la fe que la gente viene a apoyar a un candidato de su preferencia. Nosotros no hemos cerrado la votación solamente a los militantes. Sino hemos abierto las puertas del partido para toda la población de Pátapos. Y eso es saludable, amigos. Yo quiero saludar el triunfo y reconocer el triunfo de Willy Sipión. De Willy Díaz Sipión. Muchachos que como dicen... ¡Milistra! 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 Un muchacho que dice... Ha venido al último. Y se los ha llevando el triunfo. Puede ser. Puede ser. es la habilidad de cada candidato que ha buscado la forma de cómo ganar gente, llamar al vecino al primo, al amigo, al compañero a todo el mundo y esos son los resultados nosotros no podemos direccionar nada porque ya todo está como quien dice, Dios pone a quien debe ser a la ciudad ¡Gracias! Yo pienso y no dudo no dudo de que Willy Díaz Sibión sí tiene capacidad para la gestión pero tiene que aprender no tiene que alejarse del partido ¿qué razón es el partido? te ayuda pero también debo yo de reconocer a los tres candidatos más porque si Willy ha sacado seiscientos seiscientos treinta y cuatro votos el total es mil quinientos veintisiete y si nosotros sumamos con la candidata número uno trescientos trescientos dieciséis y el candidato número tres trescientos setenta y cinco están duplicando ¿no? están alcanzando y están pasando la votación de Willy nosotros aquí tenemos que ser inteligentes para formar nuestra plancha porque nuestro único objetivo es ganar las elecciones el siete de octubre del año dos mil dieciocho amigos ¡Gracias! yo solamente como responsable político queda en decirle a todos los militantes en decirle a todos los simpatizantes en decirle a todos los vecinos que no desmayemos en esta lucha si lo estaban apoyando a Willy que duplique más esa votación que ya no sea no sea los seiscientos treinta y cuatro sino que sea cinco veces seis veces más y un alcalde gana con cuatro mil quinientos votos se puede lograr se puede lograr se puede lograr se puede lograr Amigos, solamente queda en decirles que a mis amigos, tres precandidatos que han quedado de acuerdo a su votación, no desmayen. El partido todavía tiene mucho que caminar y mucho que darles a ustedes. Pero hay que trabajar con lealtad, con unión, con firmeza, pensando en el distrito, pensando en el vecino, pensando en el desarrollo del distrito. Esto es lo más importante y hay que hacer un trabajo transparente, hay que hacer un trabajo que llegue al amigo que necesita un trabajo. Eso es lo que se necesita para poder hacer un partido grande aquí en Patacos, tenemos que hacer un partido grande porque pienso que a partir del primero de enero del año 2019, APP va a gobernar aquí en Patacos, amigos, con el apoyo de todos ustedes. Yo quiero, todos queremos escucharlo al flamante candidato a la alcaldía de Patacos, nuestro amigo Willy Cerrato. ¡Ahora mío, Willy Ciccio! ¡Ahora mío, Willy Ciccio! ¡Willy Ciccio! Bueno, siempre este candidato... ¡La emoción! No, este candidato estuvo en el partido. ¡Fue de PP! Vino un montón de veces acá en APP y se nos quedó, pero no creo que sea como el Willy de tomar. ¡Es el Willy bueno! Yo quiero dejarle el gusto de la palabra a nuestro amigo Luis. ¡Sí! 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 ¡Gay! ¡El silencio! Es la emoción que ha dicho Luis. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, como en todas reuniones y en toda ocasión. Porque el Todopoderoso, como dice, es el que define, es el que define. El hombre propone y Dios dispone. Yo tengo ese concepto que mi padre siempre me dice, hijo tranquilo, el ser humano propone y Dios dispone. También quiero dedicarle este triunfo al ingeniero Julio Vázquez Pérez. ¡Bravo! Es un honor para él. Yo sé que desde el cielo él está muy contento, muy feliz, porque he trabajado con él. Recibía sus consejos, sus orientaciones. Era un guía para nosotros. Solamente para mí, sino para nosotros. Era un ejemplo, como dice, esa escuela. Es por eso que este triunfo yo le dedico a él. También quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por el respaldo. Porque gracias a ustedes me siento muy fortalecido y a la vez emocionado. Con ganas de trabajar, con ganas de seguir adelante, con ganas de transformar este Partido Alianza para el Progreso. Y créeme que de verdad, que desde no solo mañana, sino desde ahorita, empieza mi campaña. No digo mi campaña porque ya soy el candidato oficial de AFP acá en el Distrito de Pata. ¡Bravo, bravo, bravo!